Se llevó a cabo la firma de convenio de colaboración entre el Instituto Electoral del Estado de Querétaro y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, con la finalidad de vincular las acciones electorales extraordinarias que se llevarán a cabo en Guimilpan y la revisión que se deberá hacer en temas de delitos electorales, por lo que se blindará el modelo electoral del 6 de diciembre y se generará un despliegue ministerial en la demarcación. Santiago Nieto, Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales, aseguró que con los convenios y acciones que se llevarán a cabo en el municipio de Guimilpan se garantizará a los ciudadanos una elección democrática, buscando que no se vuelvan a generar los incidentes que provocaron la revocación de los resultados pasados. Y así me lo ha instruido la Procuradora General de la República, de este proceso electoral en el municipio de Guimilpan es vital para el mantenimiento del Estado Constitucional de Derecho en el país. El objetivo de la PEPAD es trabajar de manera conjunta con el Instituto Electoral a través de dos modelos, un modelo de equidad electoral que permita capacitar a los funcionarios electorales y a los ciudadanos cuáles son las conductas constitutivas del delito para que se conozca qué tipo de conductas son rechazadas por la legislación penal y se prevea que no lleguen a materializarse. El modelo de despliegue ministerial, que se llevará a cabo en Guimilpan, se desarrolló durante la jornada el 7 de junio en todo el país, donde se busca acercar agentes de Ministerio Público a la ciudadanía para que puedan tomar las denuncias electorales de manera oportuna. Este sistema será utilizado en la demarcación por el antecedente de inseguridad que se generó en el proceso pasado. Con respecto, pero sí quiero decirle que queda muy claro que hemos desarrollado tanto las actas circunstanciadas para buscar todo el material probatorio y poderlas elevar a la categoría de averiguación previa, hemos desarrollado las averiguaciones previas para los comunidades. Con información de Ulises Villar e imágenes de Hugo Feregrino, Cuadratín, Querétaro. Gracias por ver el video.